Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, cuidándonos pues. Así hay que hacerlo, ¿cierto? Desde hace un tiempo atrás y hay que continuar en esta cuarentena cuidándonos para que tú puedas tener, ¿cierto? Y tu familia un futuro, un porvenir bueno. Pero además estamos aquí justamente para poder llevar un poquito de la clase, de la sala de clase a tu hogar. Así que imagínate, hoy día vamos a hablar sobre revisar elementos literarios y narrativos para mejorar la aplicación en lectura. A nosotros nos importa, sobre todo, generar una lectura comprensiva. De todos modos, en tu casa, en tu lugar, en donde estás constantemente, tú haces una lectura comprensiva. ¿Cómo lo haces? Bueno, además de la clase formal, tú lo haces a través de los medios. Por ejemplo, tenemos acá, ¿cierto? Cuando tú abres, al tiro empiezas a leer. Por lo tanto, esa lectura tienes que hacerlo. Además de ello, tenemos otros medios de información, como son los diarios, las revistas y, obviamente, los libros. Bueno, este libro es de primero medio. Por lo tanto, ¿cierto? También tiene muy buenas lecturas. Y vamos a hacer prontamente una lectura de ello. Bueno, para empezar, sobre todo, hay que pensar un poquito en lo que son las tipologías de texto. Vamos a hablar un poquito de lo que son las tipologías, los tipos de texto, las diferentes maneras de enfrentar estos textos. ¿Por qué? Porque hoy día es importante también, además de esa lectura que yo le acabo de mencionar, del WhatsApp, del Facebook, del Instagram, en fin, todos esos medios también te proponen. Incluso aquí tenemos este otro medio, ¿cierto? Que también te entrega elementos que tienen que ver con la lectura. Pero también en tu casa, por ejemplo, cuando llega la boleta del agua, la boleta de la luz, hay gráficos, todos esos elementos tienen que ver con la lectura. Tienen que ver con tipo de lectura, con tipología de textos, en realidad. Bueno, vamos a diferenciar, en primer lugar, los textos de discurso. Para nosotros, generalmente, un discurso es lo que yo estoy haciendo ahora, es hablar en público. Pero, sin embargo, también se puede decir que es un texto. Discurso. Sin embargo, cuando se hace en forma espontánea, hablamos de discurso. Pero, sin embargo, ellos, sin embargo, lo anterior, tenemos que un texto es un conjunto de elementos lingüísticos, igual que el discurso. Por lo tanto, los dos conceptos se asemejan mucho. No hay diferencia efectiva. Simplemente una cuestión formal que nosotros no hemos creado. Bueno, entonces, para ver todo este elemento, por ejemplo, tenemos unos tipos de textos que ya nosotros conocemos, que son, por ejemplo, los textos narrativos. Los textos narrativos, que más adelante vamos a hacer una lecturita de un fragmento, de un texto narrativo. ¿Para qué? Para que podamos, ¿cierto?, de alguna manera, ir viendo cómo se hace. Cómo tú te puedes enfrentar a la guía que te están entregando, a trabajo, ¿cierto?, a través de Internet, a trabajo que tú tienes que realizar durante este periodo. Bueno, los textos narrativos relatan hechos que suceden a personajes en un lugar y un tiempo determinado. Eso es lo clásico, lo definitivo, lo que define lo que es un texto narrativo. Además de eso, tenemos los textos descriptivos, que obviamente ahí tenemos cómo nosotros decimos qué son las cosas, cómo son los objetos, cómo son las personas, los espacios, las situaciones, los animales, las emociones y los sentimientos, que es una cuestión más abstracta, pero también tiene que ver con los textos descriptivos. Además de ello, tenemos otro tipo de texto, por ejemplo, el diálogo, que aparece especialmente en los textos de tipo dramático. En los textos dramáticos aparecen los diálogos, aparecen ahí cada uno de los personajes diciendo lo que tiene que decir. Por lo tanto, este diálogo, ¿qué hace en el fondo? Que aparece no solamente en el texto dramático, también aparece en el texto narrativo e inclusive en el texto lírico, en la poesía. Hay poesía que también tienen elementos de diálogo. Por ejemplo, reproduce literalmente o pretende reproducir literalmente las palabras de los personajes. Eso es lo que hace el texto dialógico o el diálogo. Y además tenemos el texto expositivo. El texto expositivo es un tipo de texto que es mucho más formal, es mucho más determinado, es mucho más objetivo. ¿Por qué? Porque determina o genera o explica de forma objetiva, dice, unos hechos o un tema, que tiene que ser con un lenguaje claro, ordenado y de manera objetiva. O sea, el emisor allí, el que habla, el que emite, el que dice, solamente se remite a entregar información. Él no tiene que opinar en este tipo de texto, porque él es un texto expositivo, solamente se entrega lo que existe. Por ejemplo, ahí tenemos ya un ejemplo, ahí tenemos un profesor que está entregando alguna información. Bueno, en resumen, podemos decir entonces que tenemos una tipología de texto, que están todos estos aquí, el texto narrativo, como lo vimos recién, el texto descriptivo, el texto dialogado o el diálogo, el texto expositivo, y un texto que no apareció recién allí, en la que te mostré. ¿Por qué? Porque el texto argumentativo, este atraviesa a todos los otros y se entrega, ¿cierto?, en las opiniones, cuando yo opino, ¿qué pienso?, ¿qué te parece? Todos esos elementos están dentro de este texto argumentativo. Hay otro tipo de textos, ¿ya? Hay otro tipo de textos, por ejemplo, aquí, además de este texto que, por ejemplo, te estoy mostrando, que es el texto del lenguaje del primero medio, por ejemplo, existen otros textos, por ejemplo, el texto de biología, el texto de matemáticas, el texto de ciencias, en fin, la enciclopedia, los diccionarios, que también entregan información y están dentro de este tipo de texto. Aquí tenemos, te estamos mostrando recién, ¿cierto?, también una revista, en este caso, una revista bastante influyente en nuestros medios, que también entrega información, ¿ya?, y cultura. Además, ¿cierto?, otras opiniones. Por lo tanto, dentro de estos formatos, encontramos todos estos tipos de textos, uno y otro. Vamos viendo. Vamos a cambiar la presentación para mostrarte, dentro de todos estos textos, existe el texto literario, ¿ya?, el texto literario. El texto literario, y que generalmente a los jóvenes, ¿cierto?, especialmente, les molesta o les sienten así un poco de tirria, ¿cierto?, el hecho de la lectura, la lectura casera, la dificultad de la lectura, ¿cierto?, que es de libros extensos, pero es re importante hacer una buena lectura. Dijimos recién en el objetivo, ¿cierto?, textos narrativos para mejorar en la aplicación de esta lectura. Ahora, ¿qué es la literatura? ¿Qué es la literatura? Porque tenemos que empezar definiendo lo que es la literatura. Bueno, la literatura tiene un origen bastante largo, desde que se inventó la escritura en nuestra, nuestra, cierta historia. Por lo tanto, a partir de eso, esta literatura designa especialmente el acto peculiar de la comunicación humana, que podría definirse, según las palabras latinas que da origen, como arte de escribir, escritura, alfabeto, gramática, conjuntos de obras literarias. Todos esos elementos que están acá definen lo que es la literatura. O sea, nosotros tenemos un conjunto de obras que remiten exclusivamente a la literatura. Está el género narrativo, está el género lírico, que es la poesía, y el género dramático, que tiene que ver con el teatro. Vamos viendo. Bueno, la literatura busca varios elementos, cierto, que tienen que ver con las funciones, una función estética, tiene que ver con la belleza, un didáctico moral, porque nos entrega a nosotros, cierto, algunos valores, costumbre, retrata las costumbres de épocas. Hay ciertos elementos cognitivos que intentan entregar conocimiento. En realidad, tú, a través de la literatura, puedes conocer ciertos espacios, ciertos lugares. Por ejemplo, se dice que Julio Verne, por ejemplo, nunca salió de su lugar, pero sí conocía otros lugares a través de la lectura que hacía de otros libros. Por ejemplo, está la crítica. Por ejemplo, hay libros literarios que hacen una crítica a la cuestión social, al problema cético, valórico, del medio donde se desarrolla esta literatura. Cosa que fue justamente durante el periodo del siglo XIX, a la literatura realista específicamente. Algunos temas que nosotros encontramos dentro de la literatura, por ejemplo, el amor contrariado. ¿Cuántas veces hemos encontrado ese tema en nuestras propias vidas? Entonces, encontramos el amor entre dos personas que no pueden ser concretados. Por ejemplo, Romeo y Julieta. Han visto la película, han leído el libro, lo pueden hacer durante este periodo y van a ver que allí van a encontrar este amor contrariado. El rapto. Una mujer de gran belleza que es raptada por su amado. Por ejemplo, en La Iliada. También hay una película que se refiere a eso. Así que lo pueden hacer. O sea, tenemos harto tiempo para dedicarnos a revisar estos elementos. Los celos. Ser engañado por aquel a quien se ama. En caso de Otelo. Una obra justamente junto con Romeo y Julieta de Shakespeare. El viaje. El viaje es un tema que hoy día, cierto, está muy en boga porque es un tema muy frecuente. Por ejemplo, el caso viene desde la Odisea, desde ya del periodo, cierto, griego clásico, la Odisea de Homero. Ahí entrega este personaje que es Ulises que viaja a través de los mares. Viaja a través de los mares y durante 10 años, después de estar en la guerra de Troya, en la Iliada, después de estar en la guerra de Troya tiene que viajar por los mares. Y ese viaje, cierto, tiene que ver con dos aspectos o tres aspectos distintos. Que no lo vamos a ver ahora, pero más adelante probablemente lo hagamos. Y el mal de amores. Entre otros temas, el amor como una enfermedad del alma. Aquellos que se enferman de amor, cierto, en estos tiempos difíciles. Por ejemplo, hay un libro muy bueno que se llama El amor en tiempos del cólera. Justamente, también hay una película que la pueden ver, la pueden revisar. El amor en tiempos del cólera es una obra de un escritor nuestro de acá de América, americano, que murió hace un tiempo atrás, que es Gabriel García Márquez. Entre otros elementos que encontramos dentro de la literatura, encontramos estos elementos. Por ejemplo, hay tópicos. ¿Qué son los tópicos? Son elementos que aparecen constantemente dentro de la literatura. Y que se dan, cierto, aparecen, desaparecen, respecto a los valores, a la costumbre, a los cambios sociales que se van generando en las sociedades, obviamente. Por ejemplo, tenemos el hombre feliz que se retira de la vida, que se llama Beatus Ile, que se retira de esta vida de la sociedad. Lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, estamos haciendo un retiro en nuestros hogares. No estamos en contacto con los otros. No salimos a la plaza, no salimos al cine, no salimos al mall, por ejemplo, sino que estamos allí, en esta vida retirada. El carpe diem, aprovechar el día, tomarlo, es un concepto muy fuerte que tiene que ver con atrápalo ahora, mantente ahora. El locus a moenos, es un lugar a menos, es la búsqueda del hombre de buscar un lugar que sea físico o ideal, ¿cierto?, en donde tú te sientas bien. Un lugar paradisiaco, el paraíso, por ejemplo. El coligue virgo rosas, llamado juventud, aprovecha tu edad. en realidad tiene que ver con corta la rosa doncella, es un llamado a las chicas, a las mujeres, ¿cierto?, en un periodo en donde ahora, ustedes saben que las rosas son muy, tienen una corta vida, tienen una corta vida, por lo tanto, una rosa, tú la cortas, la dejas allí y empiezan a caerse los pétalos. Entonces, eso es, tiene que ver justamente con el carpe diem, atrapar, mantener esa vida. ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? El Ubisun, también es un tópico que se generó durante el Renacimiento, especialmente, y que fue, hasta el día de hoy, permanece vigente. Fragilidad de las cosas o seres al paso del tiempo, o sea, somos frágiles a este paso del tiempo, ya no estamos viviendo con esta cuarentena, con esta epidemia que estamos viviendo hoy día, a esta fragilidad de las cosas, cómo el tiempo pasa y que hay que atraparlo, como decíamos recién. El tiempo fugi, la fugacidad de la vida, también está muy conectado con lo anterior, que como el tiempo es muy fugaz, la vida es muy fugaz, es muy corta, es muy breve. Cuando uno es joven no lo siente, pero después uno empieza a tomar el peso del tiempo. Y la edad de oro. La edad de oro es la añoranza que tiene el ser humano por una época, cierto, pasado, donde todo era ideal, donde todo fluía, donde todo está bonito, hermoso. Eso es la edad de oro. Sigamos, vamos a revisar otros más. Por ejemplo, hay una película que se llama Memento, también la recomiendo, y tiene que ver con este tópico, justamente. Memento Mori, o Recuerdos de la Muerte, ya está asociado con la inquietud humana que tenemos todos nosotros sobre la muerte y su cercanía constante. Esto tiene que ver con recordar que somos seres para la muerte, que podemos morir en cualquier instante. En realidad, ese es un tópico bastante dramático, pero importantísimo dentro de la literatura. Así que, recomendaciones, la película Memento, tienes que verla dos o tres veces por lo menos para entenderla, pero es muy fuerte la película. De las armas y de las letras, tópico del Renacimiento que exhibe la lucha interna del ser humano entre su pensamiento. Es decir, especialmente durante ese periodo, ¿cierto?, que tiene que ver con el Renacimiento donde los artistas, los escritores, eran, además de escritores, también iban a la lucha, iban a la guerra, en fin, hubo más de algunos que murió en ese periodo. Bueno, sigamos revisando algunas cosas que tienen que ver con la literatura, que la verdad es que hay cosas que no son necesarias que ustedes revisemos en este instante, pero hay otros aspectos de la literatura que tienen que ver con esto, con el género narrativo específicamente. Vamos a revisar específicamente estos elementos narrativos que tienen que ver con el narrador, el lugar, los personajes, el tiempo y el ambiente. ¿Por qué es importante esto? Porque tiene que ver con la estructura, cuando tú te acercas a una obra literaria, cuando tú lees un libro, te encuentras con estos elementos dentro de él y generalmente los profesores del lenguaje hacemos preguntas sobre ellos, los tipos de narradores, por ejemplo, el lugar físico, el lugar psicológico, el momento, el ambiente, el lugar psicológico, los tiempos, los personajes, en fin, todos esos elementos que tienen que ver con nuestra revisión de la literatura. Vamos viendo. Por ejemplo, en primer lugar, nosotros tenemos que entender que una obra narrativa, una novela, un cuento, una epopeya, tiene que ver con estos elementos. Hay un narrador, ¿cierto? Un narrador, un ser que aparece allí dentro de la obra y que de alguna manera este ser nos entrega un mundo, un mundo también que es ficticio porque aparece justamente dentro de esta obra, perdón, y el lector ficticio. El lector ficticio se supone que cuando un escritor escribe una obra, escribe que sería un cuento, escribe una novela, está pensando en quién probablemente lo va a leer. Por lo tanto, él se imagina un lector, un posible lector ficticio. Y los personajes, acontecimientos, espacio y tiempo que están dentro de esa estructura que necesariamente lo vamos a revisar ahora. Vamos viendo, dice acá que el narrador puede tener uno o varios puntos de vista durante su desarrollo. Pueden ser de tres tipos de narradores. Hay una en primera persona, una en segunda persona y una en tercera persona. ¿Ya? En primera persona está el yo, segunda persona el tú que es es difícil encontrar una obra con tú, pero existe, ¿no? Y la tercera persona en él o ello. En consecuencia, tenemos tipos de narradores, ya como está el narrador omnisciente, que es el narrador, cierto, que de alguna manera lo conoce todo dentro de la obra, maneja todos los elementos y por lo tanto, cierto, este narrador es parte, digamos, él construye el universo, construyó el universo físico, psicológico, social, los personajes, todo, y él maneja de alguna manera todo esto lo que ocurre, lo que acontece dentro de la obra. Narrador objetivo, solamente mira y observa, mira y observa desde lejos y va contando lo que le acontece. El testigo está dentro de la obra, está dentro de la obra, pero él se dedica a decir lo que le acontece a otro personaje o es testigo, por ejemplo, de un accidente, de un hecho, de un fenómeno y él se dedica a, justamente, a relatar lo que acontece a otro. Y el protagonista, primera persona, el protagonista entrega lo que siente, generalmente tiene que ver, cierto, con un personaje, un personaje que está entregando lo que él está viviendo. Sigamos. Finalmente, podemos decir que también dentro de, existen ciertos espacios dentro de una obra. El lugar en que transcurre la acción del relato, cierto, el entorno, los lugares, puede ser una ciudad, una habitación, la cabeza de un personaje, todo lo psicológico, lo que acontece dentro de su pensamiento. Y, además, cierto, todos estos elementos construyen lo que es el espacio. Además del espacio, se pueden clasificar en el espacio físico, que es el lugar, puede ser un lugar cerrado, la sala de clase, la casa, la habitación, etcétera, o un lugar abierto, ya, la cancha de fútbol, puede ser la plaza, etcétera. Psicológico, donde aparece una atmósfera espiritual que envuelve a los personajes, por ejemplo, un ambiente de tristeza, un ambiente de alegría, una fiesta, ya, también puede ser. Social, el entorno cultural, histórico, económico, cierto, donde se desarrollan los hechos. Por ejemplo, podríamos decir, en la situación social, la escuela, puede ser el hospital, puede ser la calle, el equipo de fútbol, cierto, el ambiente futbolero, etcétera. Todo eso corresponde a la clasificación de los espacios. ¿Y el tiempo? Bueno, dentro de una obra, dentro de una obra, existen tiempos. El tiempo de una obra de arte, un texto escrito, es distinto al tiempo real. Nuestro tiempo real es lineal. No termina, cierto, hasta que nosotros concluyamos nuestra vida. Es cronológico. Hay una continuidad de los hechos constante. Está, vamos a decirlo, de una manera determinado por causa y efecto. Sin embargo, el tiempo imaginativo, el tiempo que se desarrolla dentro de una obra, de una obra, cierto, narrativa, hay una ruptura del tiempo, que es lo que se llama anacronía. Se rompe el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace el narrador? El narrador se pega un salto, cierto, hacia atrás o a veces puede adelantarse. Pero en ese instante donde quiebre el tiempo se produce una anacronía. ¿Por qué? Porque aquí es así como en el estático. Y la otra forma que le decía yo recién es la analepsis o la prolepsis. La analepsis, cierto, tiene que ver con de qué manera nosotros regresamos en el tiempo o la prolepsis como nos adelantamos en el tiempo. Como el narrador nos dice oye, va a ocurrir tal cosa al personaje. Probable, entonces, te mantiene la tensión, te mantiene la lectura, cierto, viva. Y, finalmente, aquí tenemos un resumen de estas anacronías que el analepsis tiene que ver con el pasado, lo estábamos diciendo recién. El flashback, por ejemplo, flashback, hace un recuerdo rápido. Un déjà vu, le llaman hoy día, cierto, un déjà vu, cierto, esto es como que le viví. Pero el flashback tiene que ver con otras cosas mucho más intensas. Por ejemplo, recordar lo que hice ayer, qué almorcé ayer, qué hice ayer en la mañana, qué hice en la tarde, a qué hora me dormí ayer. Eso es un flashback. Ah, me dormí a las 10 de la noche. Ese es un flashback. Pero un raconto es contar lo que aconteció durante un periodo. Seguramente, después que pasemos todo este periodo de la cuarentena, vamos a conversar con nuestros amigos, nos vamos a encontrar y vamos a hacer un raconto. Oye, sabí que me pasó tal cosa, que fui a tal lugar, que no pude salir, que etcétera. Ojo, sin salir de la casa. Y la prolepsis es hacia el futuro. Cómo yo me adelanto a los hechos. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿A qué hora de mañana me voy a levantar? Voy a colocar el reloj para levantarme a las 9 de la mañana. Y las premoniciones. Aquello que yo considero, ah, esto puede ocurrir. ¿Ya? Entonces me voy a preparar, me adelanto a los hechos. Eso aparece dentro de la literatura. Me gustaría compartir con usted un breve fragmento de un libro de una escritora que se llama, permiso, Ángeles Pastreta. Aparece en el libro de primero medio que se llama La Tía Chila. Es un libro, es un grupo de cuentos de Ángeles Pastreta, una escritora mexicana. Y les voy a leer la primera parte. Dice, La Tía Chila estuvo casada con un señor al que abandonó para escándalo de toda la ciudad. Tras 7 años de vida en común, sin darle explicaciones a nadie, un día, como cualquier otro, la Tía Chila levantó a sus 4 hijos y se los llevó a vivir en la casa que con tan buen tino le había heredado la abuela. Observe usted acá lo que dice, cierto, sobre la Tía Chila. Ahí está escrito en el primer cierto párrafo. Bueno, ¿aquí qué encontramos? En primer lugar encontramos ya un tipo de narrador. Narrador. Este tipo de narrador entonces es un narrador como vimos recién en la presentación. Un narrador, permiso, un narrador omnisciente. ¿Por qué? Porque el narrador entrega lo que le aconteció a la Tía Chila. La Tía Chila tomó sus cosas, tomó a sus 4 hijos y se fue. Eso, o sea, primera cosa. Segundo lugar, el espacio. El espacio. ¿Qué tipo de espacio encontramos en este fragmento? Se supone que ella estaba en su casa. Por lo tanto, tomó a sus hijos y sus cosas de su casa. su casa. Y se fue a la casa de ella que le había heredado. Este se supone que estaba con su marido. Su casa con el marido. Y se va a su casa. A su casa heredada. Y el tiempo. Si alguien me pregunta qué tipo de tiempo encontramos acá, vamos a encontrar un tipo de tiempo que no está muy claro porque hay que seguir la lectura. Pero se supone que la Tía Chila con sus 4 hijos es una mujer madura. Entonces, encontramos ahí también las descripciones de los personajes. Bueno, el tiempo es un presente, un acontecer, ¿cierto?, que está ocurriendo en ese instante. El narrador se dedica a decirnos lo que le aconteció. ¿Ya? Bueno, ¿y los personajes? Bueno, el personaje principal aquí es la Tía Chila. Obviamente, la Tía Chila quien, por supuesto, ella en un momento dado de su vida decide dejar a su marido más los 4 hijos. Los 4 hijos no aparecen mencionados solamente o sea, como nombre, como descrito, pero si nosotros nos ponemos a pensar en que la Tía Chila en este caso, ¿cierto?, es un personaje, primero que todo es una mujer. ¿Ya? Ahí tendríamos algún rasgo físico. Es una mujer madura porque tiene cuatro hijos y además esto como elemento cierto que tiene que ver con la caracterización física de alguna manera, pero también tenemos una descripción psicológica porque si ella toma la decisión en un momento dado de abandonar a su marido es porque es una mujer decidida ¿ya? y sobre todo ¿cierto?, empoderada. Empoderada. Bueno, entonces, cuando nosotros, los profesores de lenguaje, muchas veces hacemos este ejercicio de hacer lecturas, ¿cierto?, pedirles a ustedes por ejemplo de qué manera podemos ir mejorando nuestra lectura, hagan este ejercicio que está acá. ¿Cómo lo hacemos? Vayan leyendo, vayan sacando las conclusiones, párrafo lo pueden escribir, si el libro es de ustedes, ya lo van escribiendo a la orilla y si no, en un cuaderno antiguo, un cuaderno que ya nos sirva, ¿cierto?, unas hojitas, cuadernos que ya nos van a usar, entonces ahí hacen estos resúmenes, van colocando allí cada uno de estos elementos ¿para qué? Para que te haga más fácil la lectura. Otra cosa importante que hoy día por lo menos ustedes tienen mejores oportunidades que nosotros, ustedes pueden entrar a este aparato, ¿cierto?, a la internet, a buscar información, hoy día existe de todo, existen incluso hasta las pruebas, así que imagínense, pueden buscar las pruebas, pueden ver las películas, pueden revisar información de todo tipo ¿para qué? Para que hagan este tipo de trabajo, ¿cierto?, en su hogar y puedan ir avanzando durante este periodo, ¿cierto?, tan importante que nos está acosando a todos. Así que yo con esta recomendaciones les doy las gracias a usted por su atención y sobre todo cada vez que salgan solamente si van a salir de su casa tienen que hacerlo de manera, ¿cierto?, decidida en el hogar. Una sola persona que salga y con esta cosita, ¿cierto?, colocárselo allí ¿para qué? Para cubrirse en caso, ¿cierto?, de evitar esta epidemia, ¿cierto?, que están en nuestro ambiente. Por otro lado, también ayudar en la casa, ¿cierto?, mantenerse en la casa y le damos las gracias a la gente técnica, ¿cierto?, que está ahí con nosotros apoyándonos a la municipalidad para darnos este espacio, esta posibilidad de llegar a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.